Cubrebocas, todo, trae todo el cubrecapuchones. No, ahorita, carnal, ya traigo factura de seguro, ya. No, hombre, güey, venía de agropecuario, llega de D99 porque yo lo escuchaba en Los Manriquez, era, ¿verdad? Sí. Y lo escuché y dije, este, güey, trae un chingo de cotorreo, le dije al jefe de producción. 190 a la hora en radio. Le dije, le dije, pásame la mole, güey, la mole. Y luego ya metió a una Martita que también se aventó en cotorreo, Martita, güey, hicimos buena, buena tridente ahí. Martita, estaba, regalito, entré con regalito, con regalito. Tiene un negocio de bueno, Martita. ¿De qué es? Resulta que ella te organiza los viajes para Disneyland. Ah, sí. Y Carito, que sigue teniendo muy buena amistad con ella, nos organizó el viaje a Orlando. Todo perfecto. Hotel, todo, todos los parques. Nada de que le positas y se va ni nada. No, 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 no. Como los brasileños, ¿no? Como los brasileños. No, no, ella sí es chida. Martita, hay que ir a Disney. Martita, Batman. Tengo que ir a Disney, tú ya fuiste a Disney con tus hijas, ¿no? Ya, ya, al Disney. Oye, güey, y me da mucho gusto a mí, güey, porque llegaste y traías tu camisa de cuadros y la chica como, güey, haz de cuenta que venías del rodeo, güey. Te dije, no, hombre, güey, ¿qué personaje se arma o qué, güey? Es el mago. Y ahí fue el mago y sacó el mago miado. Estupendo ese mago. Aquí ha venido. Con madre, ha venido aquí el mago. Sí, nos da mucha risa. Pero me da mucho gusto, güey, que de repente, después de tanto trabajo, güey, que no le has aflojado en todo este tiempo, güey, que a algunos nos empezó a pegar antes y otros después, y luego le pegaste y pum, y ahorita ya te va con madre a mí. Siempre te mandé mensajes, te dije, güey, me da un chingo de gusto que ya la pueda. Eso es a lo que se le llama la constancia y la perseverancia en este medio que nunca rajaste hasta el final pegarle. Yo le pegué duro también. Pero me hace un chungo, güey. No, güey, pero... Pero ahorita estás... Como a los 40, güey. La analogía que les pongo a los chavos que quieren hacer comedia, que les digo que cuando tú te quieres subir a la montaña rusa, tienes que hacer fila. Si no te sales de la fila, en algún momento te voy a ver en la montaña rusa. Pero si te sales de la fila, nunca te voy a ver aquí en la montaña rusa. Antes de ir a corte, quiero ir a corte, y eso es lo que dices, es algo que, digo, aprendiendo de ti, que tú eres un hombre muy exitoso, un día, te lo voy a decir aquí, fui a hacer un show a Poncho, a la casa de su hermano Aldo, y saliendo me topó un buen amigo tuyo, tú y Poncho, que son exitosos los dos. Y me dice, Poncho, nos subimos una camioneta nomás a cotorrear, o sea, nunca que nos subimos a esa rusa. Y me dice, fiche camionetón, una blanca, Land Rover así. Y Poncho traía un Rolex y todo, exitoso, en una casa... Subimos los videos, dijo, mira. No, me dice, Poncho, carnal, ya viene la tuya. Y le digo, carnal, es que yo no sé si venga la mía o la mía. Ya viene la tuya, güey. Ya viene la tuya. Crétala, güey. Viendo yo a este cabrón exitoso, con una casa bonita, una familia bonita y todo, yo, o sea, prostitutas y drogas. No, pero casado. Y le digo yo, Poncho, lo vi tan así, a mí me conmovió, digo, no se lo dije ahí, pero le dije, ay, güey, o sea, pues digo, este güey no tiene que quedar bien conmigo, usted lo hacía, el ex exitoso. Y me dijo, viene la tuya, cabrón, créetela, güey. Y el otro vato también es exitoso. Y le dije, gracias, güey. Pasó un tiempo, gracias a Dios pegó cosas que he hecho con Franco y con Adrián Marcelo, y me escribió, me dijo, ¿qué te dije? Y le dije, eso te lo quiero agradecer. Gracias, un aplauso a mi compadre. Vamos a ir. Tú saliste de la fila. Me salí de la fila, nomás paré al baño. Vamos a ir a un corte y regresamos con Menos Serio, que es sencillo.